Hoy estoy con pilotos de verdad, con gente que está estudiando aparte para pilotos. Me vine a un lugar espectacular, ya lo hemos visitado en alguna ocasión, lo recordarán, también hicimos móviles de acá, pero hoy te vine a contar un poquito, porque hay tanta cosa para contar de este lugar que es impresionante, pero estoy con Jorge Arradi, el presidente del Aeroclub del Uruguay, que me va a contar él y no yo a la gente. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Pablito, buen día para el camarógrafo, para toda la gente en piso y para toda la teleaudiencia. ¿Dónde estamos? Contanos. Bueno, estamos en un lugar muy emblemático, que es el aeropuerto Ángela Dami, que acá fue donde se inició la aviación en Uruguay. Acá arrancó todo el tema de aviación, este hangar donde estamos particularmente, tenemos una historia que no está tan buena para contar, porque en 2017 vino un viento que, después de mucho esfuerzo que ustedes habían arreglado todo y tenían todo a punto y estaba todo divino, en un segundo vino un viento, voló todo, arruinó aviones, todo. Sí, lamentablemente el 5 de febrero del 2017 viene una turbonada muy fuerte desde el oeste, estimamos unos 180 kilómetros por hora. Mamita, querido. Y levantó todo. El hangar número 2 cayó a 50 metros de acá el techo y el hangar este número 1 cayó arriba de los aviones. Tremendo, tremendo. Pero ahora ya están recuperados. Este, por ejemplo, es el que la gente que quiere venir a dar un paseíto o a comprometerse en el aire, como me estaba contando Jorge, la cantidad de pareja que eligen el aire en la hora del atardecer para comprometerse ahí frente al sol. Bueno, lo que quieran arriba de este avión, este es el que se usa para los paseos, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, estábamos hablando de que muchas parejitas enamoradas nos llaman, nos solicitan a ver si los podemos llevar por arriba al río Santa Lucía, a la hora del sunset, de la Puerta del Sol. Y la verdad que ha dado unos resultados muy lindos porque se bajan todos muy contentos y muy felices. Claro. Y ya enganchados se bajan también, ¿no? Y ya enganchados, sí. Por ahora ningún divorcio. Por ahora. El aeroclub no lleva ningún divorcio. Pero mirá, pasame eso, porque te estábamos diciendo al arranque de este móvil que es el aeropuerto, acá empezó todo el tema de la aviación, pero no alcanza con que te lo digamos nosotros. Tenemos las pruebas, mirá lo que es esto. ¿De dónde sacaste? Bueno, no te voy a preguntar de dónde lo sacaste, pero digo, esto es algo que tenés vos, que es un documento único, ¿no? Sí, sí, yo quería remetirme un poco a la historia de cómo comienza la aviación. La aviación comienza en realidad en 1903 en Estados Unidos, en un grupo de hermanos que se llamaban los hermanos Wright, que tenían un negocio de bicicletas y ellos durante cuatro años previos al 1903 hicieron un montón de pruebas y lograron el 17 de diciembre de 1903, le llamaron el Wright Flyer, que era un avioncito con ruedas de bicicleta, unos palos, unas cuerdas. Mamita querida. Sí, le instalaron un motor de 12 caballos, una catapulta y consiguieron volar durante 12 segundos, 35 metros, 36 metros y la aeronave pesaba 35 kilos. Desde ahí se toma, como ves, es el primer vuelo controlado y balanceado en el mundo. Es increíble, porque, claro, negocio de bicicleta tenían los tipos, armaron un aviación, a ver si te animás a subir. Imaginate, en 1903 te dicen, vení que armamos esto, ¿quién se va a animar? No se anima a nadie a subir. Pero fueron los que arrancaron con todo y los que, gracias a ellos, hoy podemos hacer todo esto. Pero aparte, 35 kilos el avión, o sea, pesa menos de la mitad de lo que pesó. Es impresionante, catapulta, cualquier cosa. Bueno, pero a partir de ahí arrancó todo, año 1903. Y esto, acá en Uruguay, ¿cuándo arranca? Bueno, esto arranca por eso. Apenas nueve años y dos meses después, emprendedores e ilustres uruguayos como Ángel Adami, que hoy lleva, este aeropuerto lleva el nombre de él, José Enrique Rodó, Ricardo de Tomás y otros grandes, firmaron el acta fundacional del Centro Nacional de Aviación, que es el actualmente Aeroclub del Uruguay. Tremendo. Mirá, mirá, Mula, a ver si podemos, mirá, acá tengo una foto histórica. Dice, primer hangar en Melilla, que acá obviamente no se va a ver, pero tiene una inscripción que dice Aeroclub Villa Colón. No, Aeropuerto Villa Colón. Aeropuerto Villa Colón, perdón. Centro Nacional de Aviación, ahí está. Esa foto tiene 100 años. ¿Esta foto tiene 100 años? 100 años tiene esa foto. Y es de acá, del lugar donde estamos ahora. Sí, sí, es del hangar número 3, que es el primero que se hizo. Es el segundo contiguo a este. Claro, estamos a 10 metros, ponele, de la foto de este lugar. Y ahí, ¿qué tenés, por ejemplo? Y otra cosa que yo quiero destacar es que en aquella época no existía la Dirección de Aviación Civil, porque la aviación era algo que recién comenzaba en el mundo. Y bueno, entonces el Aeroclub del Uruguay, lamentablemente este documento está un poco deteriorado porque lo agarró el temporal también, pero acá nosotros conservamos las primeras 100 licencias del Uruguay. Por ejemplo, acá está la licencia número 1, que es la del señor Ángela Dami. ¿Está? Que él en realidad hizo el curso en el Aeroclub Argentino y después se le revalidó. Y él fue instructor acá del Aeroclub del Uruguay y empezó a generar los otros pilotos. ¿Ves? Esa fue la primera licencia de piloto en Uruguay, esta que mostraste, de Ángela Dami. De Ángela Dami, exactamente. Después hay otra licencia, número 1, porque esta es, que hubo un lío a través de eso, esta es una licencia que fue revalidada porque el señor Ángela Dami se recibió en Argentina y después vino a dar instrucción acá. Y este, el señor Servino, Julio Servino, fue la licencia número 1 recibido acá en el Aeroclub del Uruguay. O sea, la licencia criolla, como decía Pedro recién por acá. O sea, que este señor que estamos viendo acá fue el primer piloto uruguayo, digamos. Sí, formado acá en Uruguay. Sí. Civil, ¿no? Civil, civil. Porque estaba la escuela militar de aeronáutica, que eso es otra cosa. Pero lo que es a nivel civil es el primer señor, es la primera licencia. Tremendo. Estos documentos son historia pura. Sí, por ejemplo, acá están todas las maniobras que hacían los pilotos. ¿Está? Y acá tenemos este registro que prueba que somos los primeros en el Uruguay. ¿Está? Y una de las escuelas más antiguas del mundo. ¿Está? Que seguimos volando ininterrumpidamente desde todo el siglo XX y ahora continuamos en el siglo XXI. No, fíjate que solo nueve años después, desde que arrancó la aviación en el mundo con estos dos anormales, ¿no? Según mi criterio, que hicieron un avión casero y volaron treinta y pico de metros en doce segundos y cosas. Nueve años después ya estaba acá en Uruguay y ya estaban generando pilotos civiles. Sí, fíjate, tomando en cuenta las restricciones que había en aquella época, que no había internet como hay ahora, para acceder a la información, a los temas técnicos, a los repuestos, a las aeronaves. Y bueno, los tipos, la verdad que es realmente admirable, ¿no? Tenemos que ir cerrando, pero contame cómo puede hacer la gente que quiera venir a dar un paseo, a ver Montevideo desde el aire, que es espectacular. Nosotros lo hicimos la vez pasada que vinimos, es espectacular la vista que hay y la experiencia, aparte de vivir la experiencia de subirse a este avión. ¿De qué año es este avión? Vos nos lo habías contado. Sí, este avión es un Cessna modelo 172, pero es del año 57, pero tiene muy poquitas horas de nuevo y está impecable. Es como que tengas un Chevrolet Impala con 10.000 kilómetros. De hecho, las puertas cierran impecable, está, es vuela que es impresionante. Es la mejor máquina que tenemos. Tremendo, tremendo. Y cómo puede hacer la gente si quiere venir a dar un paseo y también cómo quiere venir si quiere cumplir el sueño de ser piloto. Porque hay mucha gente que le llama la atención y quiere estudiar. De hecho, acá estamos con algunos de los alumnos para recibirse de pilotos civiles. Sí, bueno, se arriman acá al aeroclub. Ahora se hizo una reforma muy linda. También los invitamos a los televidentes que vengan al parque acá del aeropuerto. El estacionamiento está muy lindo, es un lugar muy seguro, un lugar muy lindo para venir a pasear con la familia. Y bueno, ahí se arriman al aeroclub del Uruguay, que estamos al ladito de la Torre de Control. Bueno, consultan a Pedro o a Facu. Y bueno, tenemos vuelos panorámicos por toda la costa atlántica, desde 20 minutos hasta la bahía de Montevideo, desde la bahía de Montevideo hasta lo que sería el Solís Chico, o sea, pasando Parque del Plata. Totalmente. Y también tenemos lo que se llama el sea el piloto por un día. El que quiera tener la, vamos a decir, la experiencia de pilotear un avión un día, le damos una clase teórica y lo llevamos a volar con un instructor. Tremendo, eso está buenísimo. Después se terminan enganchando, se terminan apareciendo en el libro ese. Cien años después lo van a ver en el libro ese que mostrábamos ahora. ¿Hay Instagram del lugar del Aeroclub? Sí, se pueden comunicar por Aeroclub UI o por la página web info arroba aeroclubdeluruguay.edu.ui o por el WhatsApp 094-680-105, 094-680-105. Perfecto, ahí los invitamos a todos porque es algo diferente que no hacemos todos los días y que está buenísimo y es una experiencia que está bueno vivir. Así que arrímense que el lugar está lindo, damos fe de eso, Ruso.